Llora nene, llora, llora, eres un atrás y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque